¿Tú qué eres? ¿Eso es otra balsa de las del lanzallamas? Creo que es otro minijuego Bueno, vamos a la balsa ¡Eh, no! Quería entrar a la balsa en Matrix ¡Me cago en...! ¡Un viaje espantoso! ¿En Matrix? ¿Puedo hacer Matrix en la balsa? Espero que sí No es una balsa Sí, sí, sí Sí, ya lo he visto Ah, es para matar gaticos Gaticos Los gaticos Ah, coño, que eso grande es la Es Una Torreta sobre balsa Una sección de disparos Sobre raíles, pero sin raíles ¡Uy! Pero no puedo hacerlo en Matrix ¡Tú! ¿Quién te crees que eres para no jugar al golf? Morirás por tu osadía Toma por culo ya Bueno, no parece muy cansino el minijuego No puedo romper cosas Lo cual siempre es un plus ¡Ey, ey, ey! ¡No tengo herraduras! ¡Oh, mierda! Las cero vidas, es verdad Lo había olvidado Si pudiera entrar en Matrix Esto no hubiera pasado Fallo de diseño del juego Yo tenía mi poder Super guay Y ahora solo puedo hacer ¡Uy! Pero sin Matrix Los gaticos jugaban al golf Por supuesto Seguro O sea Me atrevería a apostar por ello Me falta música de acción O algo a la fase de disparar Estoy disparando Tiene que haber Música de acción Por lo menos Por lo menos Un solo de guitarra Por ahí de vez en cuando Aunque sea dubstep Que honestamente No, gracias Pero bueno Pero no le pega Zona mística Zona mística Uy Estás aquí Masacrando A la población Matando a mujeres E hijos Primero Con tu ametralladora Monta En una balsa espacial Del futuro Estúpido gato Es que no te he visto Pero te he visto ¿Puedo avanzar? No estoy Preparado Para progresar Pensaba que iba a ser Todo sobre raíles Y no lo es Y eso es extraño Y me confunde Y es nuevo Y todo lo nuevo Es automáticamente malo Macho Nada más que Estás campeando Mira todas las protecciones Que tiene No vale ¿Puedo matar el ídolo? Nah Se ha vuelto un shooter Esto de repente Tengo que romper 100.000 barricadas Para poder Atacar al spawn De gaticos Quita gatico Algún día Ahora es cuando Bien Ya se ha tocado Quedarme aquí Parando Apuntando al mismo sitio Fantástico Entretenidísimo ¿Puedo cargarme las velas? Sí Joder Míralo Otra vez El mismo camper De siempre Que lo baneen Está usando chatos Esto no vale Mira Me está spawneando Gatos infinito Muérete ya No se puede jugar con él Siempre aparece en el lobby Y te está flameando Ahí muchísimo Tío, sigues sin poder. Si las cosas fueran de verdad, no las podías medir. Materia ectoplasmática, tu padre. Le quitas todo el encanto a lo paranormal. Lo haces mundano. No puedes tener cosas que escaneen a las cosas si realmente fueran paranormales. Dejan de ser paranormales. Y además, como se llame la tía esta del cocodrilo, lo está manipulando. Ya no es paranormal. Ya tiene encanto, ya digo, pierde mucho. Algún día se termina esto macho, las barricadas. Puto camper, muere por camper. Tengo herradura, he tenido que coger un aval, menos mal. A veces es difícil escapar de esas mierdas. ¿Algún punto de control? Alguien... ¡Oh, Dios! Spawnear más gaticos. No me han localizado, sí me han localizado. ¡Ea! Están muy lejos y no llego. Eso es malo. ¡Ea! Pues a dar vueltas. Es una estrategia que funciona siempre. Dar vueltas y disparar y agazar. Algo se morirá. ¡Hostias! ¡No! ¡Ahí no estaba mirando! ¡Mierda! La he liado parda. ¿Cuándo estaba el punto de control? ¡Ah! Bueno... ¡Ah! Las barricadas se quedan rotas, algunas de ellas por lo menos. Me puedo por las rompí antes de coger el punto de control ahí desde súper lejos. ¡Eh! Tranquilidad. No quiero problemas. Excepto cuando definitivamente quiero problemas. Que no es ahora. Aunque puede que sí. Tío, no vale. Me están campeando. ¡Uff! Creo que se han chocado entre ellas. Si quito la del medio rápido, a lo mejor puedo hacer algo. ¿Sabes qué? ¡Mira! ¡Campear! ¡Ja, ja! Yo también puedo hacer trucos baratos. Estoy detrás de las filas enemigas. Así eventualmente los acabaré rompiendo. No puedo ver el objetivo, pero ¡eh! ¿Qué más da? Tú disparas al azar. ¡Uh! Notan al azar. 100 millones de barricadas. No te creas que... ¿He roto algo? ¡Yuh! Lo he roto. ¡Vale! Así es un poco más... Fácil este macho. Se han echado a poner barricadas. ¡Que no falte! ¡Poner ahí! ¡Venga! ¡Construcción oficial! ¡Menos mal! ¡Lo paga el gobierno esto! ¡Poner ahí! ¡Que no falte! ¡Échale ahí dos! ¡Dos capas de maja! ¡Ah! ¡Bien! El oscuro centro del pantano. Y... No puede quedar mucho para el jefe. Ya digo, va a ser live stream por mundo y no puede quedarle mucho a este mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque... ¡Mira la pose de acción! Me estoy saltando el nivel propuesto de creer. Voy a abrir el viaje rápido. No puedes verme. Estoy en Matrix. Chúpate esa. Voy a abrir el viaje rápido que no sé si me vale para algo. Pero a lo mejor me deja algún nivel de por atrás. Aunque no creo que... Espero que no. Mmm... Debería ser el último nivel. ¡Y es otro minijuego! ¡Mini juego! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Cocina casera! No me pega... Muchísimo, muchísimo gallinas. Con todo el heno y las plumas que hay aquí, me va a dar una urticaria de espanto. Pero... No hay otra alternativa. Ese fantasma de ahí se ha puesto en contacto conmigo por radio espectral, ni hemos llegado a un acuerdo. Ha prometido darnos una llave si le conseguimos 50 pollos. Supongo que los necesita para hacer una buena caldera de Kingombo. Pero tiene miedo de los gallos que tiran bombas. Ten cuidado o te volarán en pedacitos. ¿Crees que podrás hacerlo? No. De hecho, ¿de qué estás hablando? Hay una pregunta. Rode no sé qué zombie, pero vamos. No lo dice, pero está implícito que le gusta el golf. Porque a todo el mundo le gusta el golf, maldita sea. Incluso después de muerto. No me he enterado de la mitad. Ha dicho algo de pollos y luego ha dicho pollos que tiran bombas y entonces ya. Es cuando me he perdido. ¿De qué? ¿Es Bomberman? Esto es... Hola, tengo que mataros creo. Tío. Te digo más. ¡Tun, tun, turu, tun, 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 tun! ¡Pollos en Matrix! Pero sabéis que la partida iba a durar dos minutos. ¡De eso nada! ¡Media hora de los pollos! Porque se da todo en Matrix. No puedes correr, estoy en Matrix. Vale, a lo mejor puedes correr un poco. Vale, sabes que esto se ha vuelto Mucan si no me he ido aquí. ¡Oh, no! Vale, no tiran bombas, se inmolan. Nadie me había... No, ahora sí que no. Matrix para huir del pollo que se inmola. Esto no puede ser. Los esquivaré. ¡Tun, tun, 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 tun! No están tirando bombas. Hay una cosa que no están haciendo y es tirar las bombas. Se están inmolando en plan terrorista. Pero 50 pollos son muchos pollos. Tirar, tirar, no lo tiran. Joder. Mi esperanza de vida va a disminuir con los bichos esos. ¡50! ¡Joder! Eso ha sido para un kill. No valió. Vamos a chetos. Esperar. ¡Ah! Es un minuto y medio. Y en medio minuto casi casi la mitad. Se puede hacer. Lo malo son los putos pollos diablo estos. Si me cargo la caja esta de huevos no cuenta con 12 muertes de una. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué violencia de verdad! Si yo solo venía a mirar y hacer Matrix al pollo este. Creo que me hace la pena hacer Matrix para el de los pollos por lo menos. ¡Santo Dios! ¡Incluso madre de Dios es el pollo diablo! ¡Oh! ¡Puedo morir en Matrix! ¡Muero menos! ¡Muero en Matrix! Estúpidos pollos en Matrix. ¡Wow! No esperaba que se fueran a inmolar. ¡Qué encojones! Le ha dado bombas a los pollos. Esto es rebelión en la granja pero en plan basto. Es pollo. No corres. Te he visto. Vale tío. Me has matado antes de poder entrar. Estaba entrando en Matrix. Para dar el salto pero no. Le debió todavía dar el ataque. El ataque debe contar como que te exploten en la cara. Le debió dar con el bastoncete. Ojalá pudieras pegarles para defenderte de ellos pero no. El caja con el bastoncete me voy a prender cuando aparecen los pollos. En el 1-12. En el 1-12 aparecen los pollos. Mirad. Un segundo. Ahí ven los pollos. A lo mejor no. ¡Ah! Han tardado un poco más. Debe ser 1-10. Me adelanté dos segundos antes. O es por número de pollos muertos. No lo sé. Esto es el estado islámico que no sabe dónde buscar ya. Terroristas. ¿A quién habrán contratado? Para reclutarles. Porque vamos, tiene que ser un campo difícil. De reclutamiento, digo yo. ¡Ahí vienen más! ¡Venga! ¡Festival del humor! Creo que debe ser por tiempo. Tenía 24 pollos matados y es un número un poco raro. para que alerte a la guardia. ¡No! Si los explotan los pollos, cuenta. El pollo está muerto. ¿Y el alma de pollo a qué sabe? ¡Che! ¡Quietos, paraos! ¡Jo! Esto es un no parar. ¡Vamos! Todos los días. ¡Venga! No parar. Nada más que... Puñete los pollos suicidas. Con la tontería me han retrasado muchísimo. En mi agenda de matar pollos. No, atacarle no parece que le haya hecho que explote. Porque me lo hubiera comido súper descarado. ¡Va a estar el tiempo justico! Voy a tener que pasar un poco de los pollos suicidas y tirar a lo loco. ¡Qué salto ha sido ese! ¡Aquí no hay nadie! ¡Es mentira! Me mató el salto, la animación de los cojones. Mierda. ¿Qué tal si voy así todo el rato? Dándole al cuadrado. Y así no me arriesgo a perderme pollos por el camino. ¡Pollos! ¡Qué clase de forma determinada del mundo del pantano es esta! ¡No pega ni con cola! Vale, ha pasado el minuto 10 y no han salido los estes hasta ahora. No entiendo por qué. Nada. Matrix para huir de los pollos que les den. Ahora debería haber suficiente distancia entre yo y los pollos. Bien. Son los pollos, hermanos. Estamos perdidos. Tal vez, si pongo esto entre medias, sobreviva y todo eso. No se hagan en su empeño. Así tienen que estar suficientemente cerca para explotar los cabrones. A lo mejor tienen que tocarse entre ellos, pero yo hubiera tenido que ir juntos un rato. Vale, 39 pollos. Y aquí empieza la parte... Es difícil. No morir al final ridículamente como un estúpido. Venga, aquí hay muchísimos cerca. ¡Tres pollos! ¡Dos pollos! Ahora sí que no. Matrix. Tum, 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 tum. Les aumentarán la velocidad a los pollos según avanza el tiempo que este tío no me deja en paz. Mira el... Este de oro, la cacerola. Vale. ¡Dos pollos! ¡Un pollo! No corráis. Estúpidos pollos. Se ha desvanecido el fantasma. Oye, un momento, pollo. ¿Te gusta jugar al golf? Nunca lo sabremos, pero podemos mirarle el ojete. Ojete de pollo. Que le den... Tengo llave. Me piro. Estúpidos pollos. Te ha costado un poco más, pero tenía Matrix. Y aún así... Ni Neo. Son los pollos. Son invencibles.